Para nosotros como Comité Directivo Estatal y coordinadores de los trabajos del partido, no es ninguna sorpresa. Yo lo he comentado, Toño, tú has sido testigo, que el partido ha estado abierto para atender a todas las corrientes y he escuchado a todos y me he sentado con todos, mujeres y hombres de cada distrito. Entonces, esto para nosotros no es sorpresa. Onil García Navarro es un perfil muy importante del partido, como expresidente del Comité Directivo Estatal, exdiputado local por el sexto distrito que contempla, aparte del primer distrito, exfuncionario del gobierno estatal o con licencia o renuncia. Entonces, él ha cumplido con sus requisitos, ha presentado su solicitud y para nosotros es un buen cuadro del partido. Rocío Rebollo Mendoza, una expresidenta municipal de Gómez Palacio, exsecretaria de Desarrollo Social, exdirectora del Instituto para el Desarrollo de los Municipios. Entonces, pues bueno, son buenos perfiles. ¿Qué se puede garantizar? ¿Que esos cuatro candidatos serán muy fuertes? Bueno, eso es lo que hemos buscado y que seguiremos buscando y convocando al Comité Ejecutivo Nacional.